De nuevo nos encontramos en una montaña sin material de escalada Y no creo que la nieve y el hielo sean estables Sigue moviéndote antes, déjese fragmente Ya lo he hecho antes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos años tenías? ¿Ocho o nueve? Algo así Ahí está ¿Cuántos años tenías? ¿Ocho o nueve? Algo así Ahí está ¡Vaya accidente! ¿Cuántos años tenías? ¿Ocho o nueve? Algo así ¿Y ya sabemos cómo el joven Arturo se convirtió? ¿Vas a hacer más turismo o has acabado? Volvemos a Bolivia Ya veremos ¡Vayabels! ¡Vaya pasos!